Bueno, ese caso se conoció el día martes, entonces ya a partir de ese momento pues empezamos con nuestras unidades de carabineros inicialmente porque fue en la zona rural del municipio de San Gil, vía Mogotes, donde este señor se vio por última vez, dejado un vehículo parqueado, no hemos tenido información de la comunidad o de alguien más que la familia, pues ya ellos el día de ayer instauraron también la denuncia por desaparición, nuestras unidades de la policía judicial, nuestra Sijín la recepcionó, estamos articulados entre carabineros, Gaula y Sijín, realizando esas actividades, se han hecho búsquedas en el sector porque es una zona bastante boscosa donde se encontró el vehículo, haciendo todas esas labores investigativas para lograr con la ubicación de este señor. Las personas que sepan del paradero de William Andrés Bernal Cortés pueden comunicarse a la Policía Nacional o al número de celular 314-299-5670. Y pues esperamos que si alguien de pronto lo observa, de acuerdo a la fotografía que se compartió el día de ayer, pues por favor nos informe a través de los números de los cuadrantes, el número 123, o cualquier otro número de teléfono, tanto de carabineros como del municipio de San Gil, para que podamos darle esa buena noticia a la familia de que hemos ubicado a este señor. ¿El vehículo particular o el vehículo de la empresa? El vehículo de la empresa, pero ya ellos por protocolo ya recogieron ese mismo día el vehículo, entonces pues ya digamos que eso ya está en custodia de la empresa, sin embargo seguimos la búsqueda, como les digo, de esta persona.